Música Bueno, acá estamos entonces en la inauguración del Club Defensores de San Pedro con esta nueva actividad que es el NewCon con la visita de distintos equipos de distintos lugares de la provincia estamos muy contentos por la convocatoria que se logró y lograr que a través del club podamos iniciar estas actividades de lo que es el NewCon y bueno, el lograr que participe un equipo sanpedrino también fue un espectáculo y esperemos que podamos profundizar este deporte que es asociativo, salud y la parte competitiva quiero contarles también que este club va a estar disponible para distintas áreas deportivas en San Pedro Defensores de San Pedro llegó para ampliar todo lo que podamos entre todos los sanpedrinos ser parte del movimiento deportivo sanpedrino Bueno, también queremos agradecer la visita de Sinito Germán un emblema del deporte nacional tuvimos el placer de tenerlo acá registramos su visita acá en San Pedro y para nosotros es una alegría dar estos primeros pasos con lo que es el NewCon que también está iniciando su furor en la provincia bueno, estamos iniciando acá en San Pedro así que vengan a participar en el Club Defensores de San Pedro gracias a sanpedrinos gracias por apoyar siempre el deporte y gracias por estar siempre síganos en nuestras redes sociales estaremos informando las distintas actividades que vamos a estar realizando acá en el Club Defensores de San Pedro que vamos a estar biking ¡Hasta en el mes de San Pedro! Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Dombellez, hoy por primera vez estoy practicando una disciplina que se llama Newcom. Para mí es una enorme felicidad estar practicando con mi edad esta disciplina, gracias al Club Defensores de San Pedro, gracias a todo el equipo de Nuevas Ideas, a César Camayo socio, gracias por abrirnos este espacio para los sanpedrinos. Creo que este es un comienzo de algo muy grande que se viene para San Pedro, tenemos que apostar al deporte, a estas disciplinas nuevas y bueno, como sanpedrino realmente me enorgullece estar participando en todo este día, a partir de las 8 hasta esta hora tarde, Bueno, esto está abierto, tenemos varias categorías que es 40 años a 50, de 50 a 60 y de 60 a 70 y de 70 a 80, aquellos que quieran participar está abierto, este club es abierto para todos los sanpedrinos y realmente me enorgullece como sanpedrino que estos jóvenes hayan apostado al deporte de esta disciplina que es el Newcom, muchas gracias. Excelente, una iniciativa excelente, la verdad que a San Pedro le hace falta estas cosas, hacer más hincapié en el deporte y conocer nuevos deportes como este, ayuda a todos y no siempre por ahí a los más jóvenes sino también para la gente mayor y la verdad que es lindo aparte de compartir con gente, te permite hacer una actividad más tranquila pero a la vez positiva para estar mejor físicamente, no tiene tanto riesgo como otros deportes, es más tranquilo, así que recomiendo por ahí a todas las personas mayores que quieran participar, que se acerquen, que lo vean, que practiquen, que prueben y ahí se darán cuenta que lo pueden realizar y aparte de eso es divertido. El Newcom es una actividad recreativa y también competitiva pero donde se centra en la participación y la recreación de los adultos mayores. Nosotros desde el Club Defensores abrimos las puertas los días miércoles de 7 a 8 de la tarde, las puertas están abiertas, inscríbanse, no tengan miedo. El Club Defensores también cuenta con una página que pueden seguir en Instagram, Club Defensores de San Pedro, sigan en la página de Instagram, Facebook y etiqueten no y sigan y vengan a participar del Newcom, que está buenísimo. Les recomiendo a todos los adultos mayores que es una actividad que es curor. Hoy empezamos y queremos seguir con esto que nos apasionó, así que les invito, vengan a participar, no tengan miedo, que las puertas están abiertas. Hola a todos, mi nombre es Claudia Figueroa, como todos saben, soy apostoleña pero obviamente San Pedro es mi lugar de corazón. Muy contenta con todo lo que es esta nueva etapa para nuestro grupo, nuestro querido grupo, que vamos a implementar y a empezar a promocionar este tan lindo deporte. Pasamos un día maravilloso con gente de otras localidades, pudimos compartir momentos inolvidables. Realmente, felicitaciones a César, que se puso todas las pilas para que esto comience a funcionar y a potenciarse en San Pedro. Es un deporte que está promocionando a nosotros los adultos, que tenemos muchas ganas de salir adelante con lo que es el deporte sanpedrino. Así que, felicitaciones y les invitamos a la comunidad a que pueda integrarse y participar en este tan lindo deporte que es el Newcom en San Pedro. Muchísimas gracias. Hola, soy Daniela Maes. Hoy tuve el privilegio de jugar un partido de Newcom, que es un nuevo deporte que se está queriendo impulsar en San Pedro, a través del Club Defensores. Y bueno, estoy acá a partir de una invitación de la profe Viviana, que me comentó este deporte. Y bueno, como no hay muchas ofertas para las personas de nuestra edad, más de 50, me pareció una actividad atractiva a la que yo podría acceder. Y bueno, pasamos una jornada excelente. Tuvimos los mejores maestros, porque ayer nos dieron unas charlas técnicas el equipo de Finito Germán, que se llama Los Finitos. Así que empezamos con un padrinazgo ahí bastante importante. Así que bueno, les invito, si alguien me ve, a los que se quieran sumar, porque me parece que esto es un deporte muy lindo y muy tranqui. Está pensado para personas mayores, ya. Más 40, más 50, inclusive más 60. Así que bueno, los esperamos y bueno, vamos a apostar a que esto se pueda seguir desarrollando en este San Pedro nuestro. Hola, soy Célido Santo, profesor de Educación Física. Esto es una iniciativa muy linda, muy buena. Para mí fue una alegría enorme, un orgullo y un honor compartir cancha con Finitos Germán, que es un motivador para nosotros que juega al Newcom, que también tiene su equipo que es de posada, y que tiene 76 años, así que todos pueden jugar. Entonces, para los adultos mayores sería una gran oportunidad y que más empezar ahora acá en San Pedro. Hola Nico, estoy muy contento, agradecerle a todo este equipo tan maravilloso, que ha hecho la posibilidad de pasar un domingo muy lindo, de compartir con gente que vinieron del Dorado, de San Vicente, de Aristóbulo, de Posada, amigos que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, a pesar de que en los momentos que era joven, habíamos compartido jugando al fútbol en el Dorado, y así habíamos recorrido varios pueblos, varias ciudades a través del fútbol. Y esto es lo que ustedes están haciendo, es un lindo ejemplo tanto para la juventud, como también la gente de nuestra edad. Y quiero agradecerle a César por darme también un espacio para poder compartir y poder colaborar en lo que yo pueda colaborar, que es lo más lindo para mí es el deporte. Y agradecerle a ustedes por todo esto que están haciendo por San Pedro. Gracias y bendiciones. Bueno, hoy estuvimos en la actividad del Newcom, inaugurando el Club Defensor de acá de San Pedro. Quiero una nueva apuesta en la parte deportiva y la verdad muy contento, muy contento con las personas que vinieron, participaron, y sobre todo por la participación de los adultos mayores. Creo que es un espacio que necesitamos apostar y darle. Desde chicos nos inculcaron nuestros padres, nuestro abuelo, la parte de hacer deporte, la parte deportiva. Y nosotros los jóvenes también pedimos espacio, pero nunca nos ponemos a pensar en los espacios que nosotros le podemos dar o brindar a la gente adulta. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para ellos, para nuestros padres, para nuestros abuelos. Y bueno, desde ya la invitación a toda la comunidad, la población de San Pedro, las puertas del Club Defensor están abiertas. Y es el inicio para empezar a proyectar en la parte deportiva, que es algo que nos merecemos, que hace falta. Y creo que el deporte es el motor del pueblo. Así que les esperamos y gracias a todos por la aceptación y por participar. Gracias Finito por venir y estamos orgullosos por tu trayectoria. Gracias por venir acá. Compartimos. ¡Bien! Realmente es un honor contra todo tu presencia en este club. Finito, señor, muchas gracias. Volveremos a estar acá por la atención, por la amistad y por todo lo bien que le pasa. Muchas gracias. ¡Bien! Muchas gracias a ustedes y a todos los que vinieron y al equipo de Dolphinito. Muchas gracias por visitarnos y por formar parte de esto. Así que hoy empieza acá, Newcom. Muchas gracias. ¡Bien! 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 ¡Bien!